Oro por ti Gracias mamá Para que puedas el camino de allí Anoche me tiraron de fuego mamá De sorpresa todo lo que fue Quieren quitarnos a los locos mamá En el que vivo ya tiempo desde el mundo vendiendo la Y ahora no me acuerdo la familia Los menores, los negros, los que hablan sucediendo Son los que quieren El mundo más que no les importa lo que quieran hacer Hola, lo perdemos por dos días Yo me llenaré Yo sé que me voy a estar, que me voy a estar diciendo Que a mis células para que me salgan esto Y que haces el amor Que te estuve grande Ahora me voy a decir que nada puede pasar No te preocupes nada, no te sé que me voy a dar Cuando te voy a ir, no sabes que me romperá Pero la calle me llama, me sugerá Lo que se sabe, eso es mi voz Y me siento hasta ver el cómico Se despega Y me siento hasta ver el cómico Si te quiero estar, que me va a ir, no me voy a entrar Pero la calle me va a ir, no me voy a ir No tengo una de estas cosas que no me voy a dar Esa ciudad no te voy a dar No sé cómo tú sufriiste una muerte de hermano Yo también me mamaba, también quedé suave ¿Tú sabes cuánto seguir adelante te costó? Más cosas que estoy en el camino equivocada ¿Por qué papá no se va a morir? ¿Por qué vas a morir? Si te fuiste una sola, ¿por qué te quedó? Dejó la pobre con los hijos, tu hogar ha distribuido Miren sin dinero, miren sin dinero ¿Por qué no? ¿Por qué no estás perdido? La casa que soñó, lo que siempre ha más querido Yo sé que para ti es lo más importante ¿Quieres quedar en esta vida y me amarte? ¿Cómo me encuentro en el mundo? ¿Dónde quedan esos tipos? Y no puedo creer porque mis ojos son listos El de la cabeza toca que se quedó lo mejor Me pregunto si puedo soñar, ¿o qué va a casar? Conocer a ti es que se quedó lo mejor ¡Gracias! 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 ¿Qué me pasó? ¿Pero qué es esto? Llamando de piso si estoy aquí. Esto no va a estar pasando. Bienvenido. ¿Y qué eres tú? Te estábamos esperando. ¿Qué? Tranquilo. Ponte fómodo. Yo te explico cómo empezó. Empezaste de los pocos viendo fotos para todos. Con un cielo, con un cielo, con un cielo, con un cielo, con un cielo. No dinero, no te salgas de todo. Cuando echas uno, me arruzcan a la ciudad, no sabes cuánto, mi mundo. ¿Pero y qué? Llamando a algo pequeño. Yo he dominado los piso, pero el niño viene el dueño. Siente realmente fácil, no lo vengas en el medio. Bienvenido a la realidad, yo fui quien mandó tus sueños. Llegamos hasta aquí, no lo puedes creer. Encerrado bajo tus consecuencias, no puedes ver. Si hasta mi piso llenaste huecos de tu vida, no es solo la droga. Si convirtió en tu mejor amiga, la bendice, la probaste, te construyó y disfrutaste. Bueno, mi vida, olvide que no hay, no te olvidaste, nada puedes hacer. Pero el tiempo sería que te lo hiciste consumir, yo soy la droga, te consumió. Hola, chico hermoso, me alegro que estés conmigo. Por fin, que me dio gracias, cuando no me estás vivo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te encontró? Hola, ¿cómo estás? Yo un besito en la alegría, hizo que me desearas como lo que más querías. Bienvenido al infierno donde solo reina el odio. Bienvenido, ¡ságanme de este odio! ¡Eso es tu verdad necesario! Triste porque estoy queriendo la posibilidad. ¿Sabes cuántos años he esperado yo por ver? Muchas gracias, hombre, me cayó hoy mía de suerte. ¿Crees que el poder duraba para siempre? Que ninguna parte en tu frente no presento, soy la muerte. Hazte primero, con venganza, soy justo. Y justamente por eso se trata bien fiel. Y que tengo que hacer para salir de este momento. Grabamos tu palma, Miguel, hazte primero. ¡Ahhh! 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 ¿Quién es tú? Yo soy Jesús. Y deberías estar en este lugar. ¡No, Jesús! ¡Yo lo quiero estar viviendo! Deberías estar en este lugar. Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado. Por eso, tienes una segunda oportunidad para que testifiques el mundo que yo morí en una cruz para salvarlos y que no quiero que vengan a este lugar. Diles que no importa cuál sea su pecado, yo les amo y soy real. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!